La usuaria de TikTok, Soy Ejula López, subió recientemente algunas imágenes escalofriantes que dejaron a los espectadores fascinados y aterrorizados. El clip muestra a una joven jugando con una tabla ouija, un artefacto que se cree que facilita la comunicación con los espíritus. Según ella, usa la tabla ouija desde hace mucho tiempo y afirma haber hecho contacto con un demonio llamado Azazel. La mujer dice que una experiencia particularmente inquietante ocurrió la noche anterior a la filmación de este clip. Mientras jugaba con la tabla ouija con unos amigos, habían tomado la decisión de ingerir bebidas alcohólicas. De repente, las luces de su casa comenzaron a parpadear siniestramente. Confiesa que en su estado de ebriedad, no logró cerrar correctamente la sesión de la ouija, acto considerado peligroso según algunos investigadores paranormales, ya que podría dejar abierto el portal espiritual, permitiendo a las entidades ingresar al mundo físico. De hecho, hace un tiempo realicé un documental para History Channel donde hablo del origen de este misterioso artefacto. Te dejaré el enlace para que lo veas después de este video en la descripción. Pero volviendo al clip, la joven comienza una sesión en la tabla ouija, preguntando si hay espíritus o entidades presentes. Echa un vistazo. Hola chicos de Youtube. Bueno, soy Luis Clarita y hoy vamos a hacer mi primer video de la ouija. Yo voy jugando este juego ya hace un largo tiempo atrás y quise experimentar ante las cámaras si es que se manifestaba la entidad. Yo estaba jugando la ouija con un demonio que se llama Asacel. Bueno, se ha manifestado de muchas maneras. Bueno, abrimos portales jugando con unos amigos y nada, ayer estábamos jugando mientras estábamos tomando y de pronto se apagó la luz, se cayeron mi ropa, los libros. Ah, y se me logró mi PC, pues. Y bueno, vamos a empezar. Asacel, ¿estás aquí? 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 Chicos, ¿vieron? Bueno, estas, ¿sí es aquí? Asacel, ¿sí es aquí? Chicos, ¿vieron? Asacel, ¿estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Qué pasa? ¿Estás molesto? ¿Estás molesto? Chicos disculpen, vamos a tener que cortar el video. Tengo que cerrar el portal. No sé, el demonio está molesto y tengo que cerrarlo. A medida que avanza la sesión, eventos extraños e inexplicables comienzan a desarrollarse. Los objetos se mueven por la habitación aparentemente por sí solos. El momento más desconcertante ocurre cuando el vaso que está usando, como la plancha, se le escapa abruptamente de la mano. El video se corta abruptamente, dejando a los espectadores en suspenso. La naturaleza del metraje ha provocado un intenso debate entre los espectadores, ya que algunos piensan que es una evidencia genuina que posiblemente involucre al demonio Azazel. Otros, sin embargo, son más escépticos y sugieren que esto puede tratarse de un simple montaje para ganar seguidores. Pero como siempre, me encantaría saber tu opinión de todo esto en los comentarios. El popular tiktoker MQstudio17, conocido por sus exploraciones a edificios misteriosos y abandonados en toda China, se aventuró recientemente en una antigua casa decrépita que ha estado en desuso durante mucho tiempo. En este episodio, sin embargo, da un giro aterrador que dejó a los espectadores completamente asustados. Mientras MQ navega por las habitaciones decadentes, se topa con un altar improvisado en la sala de estar. Inicialmente intrigado, su curiosidad pronto se convierte en miedo. Cuando algo realmente inquietante comienza a suceder. Una cabeza de una mujer comienza a aparecer justo detrás del altar. Viendo eso nuevamente en cámara lenta, la cabeza parece pálida y misteriosa. MQ se acerca al altar, pero no encuentra rastro de la cabeza de ninguna mujer. Frustrado y nervioso, comienza a reprender lo que sospecha que es una presencia siniestra, gritando y maldiciendo en un intento de atraerlo. Sus sospechas se vuelven más fuertes de lo que podría estar tratando con un demonio. A medida que continúa la exploración, algo más aparece justo detrás del altar. Minutos después, la mano reaparece aumentando la tensión creciente. Decidido a llegar al fondo del misterio, MQ instala una trampa improvisada, colocando una cuerda cerca del altar. Mira lo que pasa. Mira lo que pasa, mira lo que pasa, mira lo que pasa, mira lo que pasa. Mira lo que pasa, mira lo que pasa. Todos los días. Ah... всё, si Someone... salgüero a tour a tour a tour cara a tour a tour a tour La mano agarra la cuerda tirando, luchando por atraer lo que esté del otro lado. Pero tan repentinamente como apareció, la entidad desaparece, dejando al tiktoker completamente aterrorizado. El clip termina abruptamente, dejando a los espectadores preguntándose, ¿MQ realmente está lidiando con un demonio? Las espeluznantes imágenes han provocado un intenso debate. Muchos espectadores están convencidos de que la casa abandonada alberga algo verdaderamente siniestro. En este puesto, te mostraré dos fenómenos realmente intrigantes captados en cámaras de seguridad de circuito cerrado instalados en casas. El próximo video se ha vuelto viral durante las últimas semanas. Según las imágenes de seguridad de la casa, muestra a una familia en la sala de estar cuando ocurre algo realmente curioso. Echa un vistazo. ¿Qué es lo que piensas tú? Este video también fue compartido en una cuenta de tiktok, y este metraje ha dejado a los espectadores asustados. Captado en agosto de 2022, alrededor de las 3 de la mañana, las imágenes muestran algo bastante extraño. El propietario de la casa se despertó a la mañana siguiente. Por una notificación del sistema de seguridad que había detectado movimiento la noche anterior. Si bien, muchos espectadores sugieren que la forma probablemente sea polvo en la lente o de la araña que pasan. Esta teoría no explica la alerta de movimiento del sistema de seguridad. Para darle una capa más de misterio a este caso, el propietario de la casa menciona que había sentido las habitaciones heladas en los últimos días. Entonces, ¿qué piensas tú de este caso? ¿Estaremos ante la posibilidad de un fantasma real captado en cámara, o se trata acaso de polvo en la lente? Comparte tus teorías en la caja de comentarios. Me encantaría leerte. Muchas personas les temen a las muñecas, sintiendo un pánico con tan solo verlas. Se imaginan las posibilidades de que en ellas habite un ser demoníaco. En este clip que te mostraré, que fue subido a TikTok, podemos ver una extraña grabación de una muñeca que se activó por sí sola. Y la persona que estaba en la habitación logró registrar una evidencia realmente escalofriante. Presta atención. Como acabamos de escuchar, por alguna razón espeluznante, la muñeca que se ve en la habitación comienza a cantar al azar con una voz escalofriante antes de omitir una risa aún más espeluznante. Esto sucede dos veces en un lapso de 15 segundos. Pero lo más aterrador aún, es como muchos usuarios afirman que esta muñeca mueve los ojos y los labios, a la par que produce esta escalofriante canción y risa malévola. Ve el video nuevamente y dime, si tú te atreverías a tener a esta muñeca en tu habitación esta noche antes de irte a dormir. Este video fue publicado en un subforo en Reddit. El usuario que lo posteó, explica que cree que está viviendo algo espeluznante en su casa y quiere grabarlo. En el video, se puede ver al hombre entrar a la habitación de su hijo, y como podemos ver, está completamente vacía. Luego de esto, vemos como el hombre sale a la sala y enciende el monitor de la cámara de cuna que está ubicada dentro de la habitación del niño. Y es justo aquí, donde las cosas comienzan a ponerse escalofriantes. No sé si estoy viendo cosas o tripe, pero... Check this out. So this is my aunt's son's room. Right? There's no one in here. Right? Nothing. Closet. Nothing. Got a... Manny camera in here. Alright, now tell me... Right on the monitor here. Tell me that doesn't look like someone's standing. I've checked, like, went back and forth three times, and I... No. So, okay. Nothing right? Nothing, right? What the fuck? I do not want to go back in there. Am I there? Right here. Okay, I saw a ball in the other room. I'm going to go grab it. Okay, make sure it's clear. All right, let's see how this goes. Okay, all right. Fuck, there is definitely something in there. I... What the fuck? Por alguna razón extraña, parece como si hubiera una persona parada dentro de la habitación del niño. O más bien, lo que parece ser un duende. Esto debido a que muchos usuarios en Reddit así lo piensan. El usuario que posteó el video afirma que en el cuarto no había nadie, como lo podemos corroborar en las imágenes captadas en cámara. Este video es realmente inquietante y quisiera que lo mires detenidamente y me digas qué es lo que piensas tú al respecto. ¿Será acaso un duende o algo más que se captó en esta grabación? Házmelo saber en los comentarios. De antemano, muchas gracias por llegar hasta el final. Te agradecería que te suscribieras, dejando un buen like y comentando en este video. Recuerda que subo videos todos los miércoles y sábados, por lo que te invito a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. YouTube me dice que este video te va a gustar, así que te invito a verlo y disfrutarlo a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.